Hola amigos vamos a trabajar nuevamente en la plataforma de animación esta vez el modelo que tengo en pantalla es una prensa que se ocupa en los taladros pedestal y la idea que podamos animar algunos movimientos y trabajar con el concepto de aparecer y desaparecer como herramienta fundamental para poder mostrar esta animación lo primero voy a trabajar sobre un movimiento o vamos a dejar el modelo en forma rígida en el espacio y la idea que vayamos en el recorrido de la animación del tiempo poder empezar a desaparecer algunas figuras y obviamente después las vamos a aparecer yo voy a avanzar con la animación a unos 5 segundos y esta prensa que está acá la vamos a ocultar entonces lo que está haciendo acá el programa que si yo hago un play ahí parece que no pasa nada pero al momento que yo avance esta lamparita si yo la muevo ahí veamos lo que pasa de hecho aquí hay mucho tiempo si fijan entonces este tiempo que está acá lo vamos a cortar un poco y vamos a jugar con esa limitante entonces ahora vamos a ver qué pasa entonces perfecto tengo que desaparecer la primera mordaza vamos a aumentar el tiempo para colocar de frente la otra mordaza muy despacio lo vamos a girar esto simplemente que queda al frente ahí lo vamos a encuadrar un poco veamos qué pasa ahí desapareció lo vamos a colocar de frente este cuadro lo vamos a dejar justo al final ahí entonces esta pieza la que vamos vamos a hacer desaparecer la marcamos colocamos un hidden la ampolleta tenemos que colocarla justo en esa posición entonces veamos qué pasa ok perfecto vamos al final ahora que tengo eso podríamos hacer desaparecer los cuatro pernos que están acá vamos a avanzar voy a colocar de lado nuestra prensa hasta que se vean los pernos ahí vamos a avanzar nuevamente vamos a marcar los cuatro pernos y generamos de nuevo nuestra ampolleta la vamos a marcar y veamos qué pasa y veamos qué pasa perfecto ahora qué pasó yo marqué el par entonces acá tengo que colocarlo en la misma posición yo creo que por ahí está bien veamos qué pasa a ver lo vamos a acercar para no demorarnos tanto perfecto lo vamos al final voy a aumentar un poco voy a hacer desaparecer lo que es la mordaza móvil entonces lo voy a colocar de frente o en isométrica aproximadamente la marcamos vamos a dar otros segundos más la marcamos ahí está entonces vamos a buscar cuál es el componente ahí está la ampolleta vamos a dejar por ahí entonces vamos a ver qué pasa perfecto perfecto y prácticamente estaría listo vamos a hacer desaparecer la barra con el hilo y la barra sujeción por ahí entonces marcamos nuestra barra nuestra barra buscamos dónde está ahí está la ampolleta y veamos qué pasa entonces la idea es dejar solamente la base que está ahí perfecto la idea es mostrar solamente la base a lo mejor el cliente quisiera ver cómo está construida o diseñada entonces al final vamos a hacer un giro en esta base por ahí entonces vamos a hacer un giro muy despacio perfecto dejémoslo ahí vamos a ver nuestra animación en forma completa gracias ok esa era la idea del video ahora estas marcas que están aquí no sé lo que pasa entonces al final básicamente ahora por qué ocurre esto porque el punto de foco de la cámara en realidad no es una cámara es lo que estoy moviendo en la figura en el objeto no es una cámara el punto de foco es que al no tener una cámara no está marcando un centro entonces no lo puedo controlar por eso se ve de repente se acerca demasiado aunque nosotros cuando estamos moviendo con el mouse se ve que está perfecto pero no es así pero de repente cuando uno ve estas cosas que que uno dice está mal uno podría sacar una cosa buena entonces de repente al momento de acercarse y volver a alejarse le da un nuevo matiz a la animación se fijan mira lo acercamos al segundo 38 gira rápido después se aleja se encuadra y queda bien perfecto eso es ahora obviamente vamos a sacar una publicación ahí estaría ok en el computador recuerden bajarlo siempre el side to computer ahí ok estamos terminando vamos a ver cómo quedó el video tendría que estar aquí en el escritorio parece que este claro prensa taladro ok está bien veamos cuánto pesa esto 96 96 porque pesa pesa esto seguramente por el cálculo de transparencia que hizo el programa entonces ahora ya tenemos listo esto todo esto no Gracias.